No voy a manejar, tomaron a meter, así que yo estoy igual Todo mi mundo se ve en oscuro, así que me quieren matar Y de repente me pongo uno y vuelvo a rechazar por eso Ah, la noche en un bebé, que se te mete adentro Y yo no sé por qué, no lo digo yo Y que la rumba me tenga preso, pero solí se complica Y tu mundo ya rinda por eso, la noche a mí me tiene mal La noche a mí me tiene preso, que todo está muy mal La noche a mí me tiene mal, que mal, muy mal La noche a mí me tiene preso, y todo el mundo ya río por eso Alívate, ponte pa' la cosa, pa' mi vete conmigo Tú verás que la noche se goza, dale pa' que pruebe otra cosa Alívate, ponte pa' la cosa, pa' mi vete conmigo Tú verás que la noche se goza, pa' que te me pongas sabrosa Alívate, ponte pa' la cosa, 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 pa' la cosa ¡Suscríbete al canal!